Son las seis de la mañana, resaca flor de piel Lucharme no es una opción, no es algo que tengo que hacer Miro al espejo y saludo a mí y yo de ayer La cabrona se ríe y cuenta las tormentas que no vinieron bien Me acuerdo de tus dudas, ramas que querían crecer Y todo acompañado de amor imaginario tal vez Huir a Barcelona con bolígrafos y papel Divorciarnos del olvido, música pa' mis oídos Y en tus manos vasos rotos que tenías en Labios heridos de recuerdos que no querías ni ver De melodías y componía, de movimientos de ajedrez Tan precisos que yo te aviso, algún día te pueden comer Me acuerdo de tus dudas, ramas que querían crecer Y todo acompañado de amor imaginario Huir a Barcelona con bolígrafos y papel Divorciarnos del olvido, música pa' mis oídos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!